la primera idea que os traigo los he llamado brush stroke ya que es eso tal cual una mancha de pintura con hecha con un pincel pero que si la ponéis debajo de algún título para decorar pues queda bastante bien la verdad básicamente la magia de esto es pasar rato haciendo mezclas de colores transparencias pero eso sí para hacerlo os recomiendo que uséis un pincel de punta plana como este que estará apareciendo por la pantalla para que quede tal cual estáis viendo que me queda porque sí que es verdad que si lo hacéis con un pincel fino alargado posible es pero no quedará igual pero si no tenéis otro pincel pues lo podéis usar perfectamente bueno y pasamos a las hojas scrapbook les he llamado así porque tampoco sabía cómo llamarle pero bueno para la primera opción pues como podéis ver he usado una monocronía del gris y con alguna aparición del amarillo personalmente es una de mis favoritas en tiene mucho misterio la verdad solo un poco de paciencia y un pincel fino y bueno pues podéis recrear las las hojas estas que estéis viendo básicamente primero de todo es en marcar donde queréis que vayan las ramas ponerle las bolitas amarillas y después pues ya vais rellenando como en las hojas y y y y y y y y y Bueno pues esta hoja la empiezo con un fondo rosa clarito Y cuando esté seca esta capa voy añadiendo ramitas con hojas de diferentes colores y transparencias Y ya está, tiene mucho truco Básicamente es pues eso, ir añadiendo hojas de diferentes colores hasta que quede una armonía bastante bien y ya está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para esta segunda página le puse un fondo bastante claro pero de tal manera que se notase igualmente Pero bueno este es un truco básicamente de ir haciendo transparencias Es decir que la primera tanda de hojas es ponerlo con la máxima cantidad de agua posible Y que quede como, bueno en mi caso es azul, así que quede como un azul muy 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 clarito Dejarlo secar y a la próxima coger un poquito más de pintura pero no tanto como a la próxima y así pues básicamente todo el rato Mucha paciencia para todas las, todo en general pero bueno Si queréis pasar un ratito pues os recomiendo que las hagáis porque son súper relajantes Además las hojas me parecen, a la hora de pintarlas me parecen súper relajantes, no sé Para este voy a ir haciendo diferentes círculos con diferentes tipos de verde Y voy a dejar que el agua actúe por sí sola cuando esto sigue con rotuladores De diferentes puntas le daré forma y ya está, no mucho más Y también podéis jugar con los rotuladores, con las formas En fin, mil variedades que podéis hacer que se os puede ocurrir Bueno como podéis ver en esta técnica lo único que hay es coger bastante pintura Al principio y mientras vas haciendo pétalos vas añadiendole agua Sin volver a mojar en la pintura básicamente Y bueno pues eso sí, mientras te alejas del centro vas haciéndole más pétalos O sea es decir en cuanto más te alejas del centro más grandes los pétalos y más transparentes Por así decirlo Y pues ya está Este de arcoiris también es otra opción pero es muy simple así que no es necesario grabar el proceso A este último le he llamado así ya que al buscarlo por internet me ponía que eran tags de scrapbooking Pero vamos, no, estoy 100% segura Pero bueno en fin No se me grabó como ponía las pintas ni como marcaba los límites Para que quedasen todos iguales Así que bueno os lo digo De largo eran 8 centímetros y de ancho 5,5 Os lo digo así porque es que real que lo grabé Pero no sé por qué no encuentro el clip Bueno da igual Espero que os sirva Y básicamente para añadirle un plus le hice agujeros y les añadí hilos que combinasen con cada uno de ellas Y ya Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón y que os sirva de ayuda Todas estas ideas que os he dado Yo sinceramente desde siempre Desde que era pequeñísima que consumía YouTube Siempre buscaba como estas ideas Porque claro yo quería experimentar Pero sin gastar, tener que gastarme un montón de dinero Porque no era plan Entonces siempre buscaba como Ideas para decorar La bullet, scrapbook No sé todo lo que tuviese que ver con manualidades A mí me encantaba Pero no encontraba como muchos vídeos en relación con esto Ahora sí que hay más Pero bueno no sé Si he podido aportar algo guay que os guste Y que lo podáis realizar en vuestras casas Pues yo más que contenta Así que bueno pues por aquí no sé por dónde está saliendo mi Instagram Si os gusta pues me podéis seguir por allí Y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!